Alibaba Penetrando Más allá de la imaginación Con mi canción Check it out Pa' todos los gangsters De Updown, New York Y allí en Santo Domingo A los malandros Esta canción va directamente pa' todos mis panas Un saludo muy cordial pa' la raza de la hispana Les dedico esta canción Con sangre dominicana Una güira, una acordeón Y también mi chacabana Y como hay que celebrar Me llevo mi mamá Juana Que bacano el celebrar Con gente de sangre sana Como ya llegó el invierno Me compré mi coat de lana Te agarró la policía Y cantaste como rana Esta noche un concierto en Chabón en la Romana Encontraron otro cuerpo flotando en el río Sama Si tú eres muy celoso Nunca salga con tu hermana Yo conservo mi costumbre Porque a mí me da la gana Check it out, shut up El monito de Susana está brincando en una rama Y yo te estoy cantando desde Punta Cana Kicking around my leave a rap El que te llama Kicking around my leave a rastyle Y me voy pa' la cama Check it out Kicking around my leave a rastyle I leave a rap Un saludo pa' todos los tigres De Washington Heights Y ya Y ya